Otro compañero también del Banco de Guayaquil, que es Steven Caro, lo está jalando, eso es en la parte de atrás. Acá en pantalla estamos viendo el ascenso, quedarán solamente dos kilómetros para llegar a la línea de meta. Y se mantiene todavía adelante Mardoqueo Vázquez buscando la punta. ¿Les alcanzará o no? Ya lo sabremos. Jorge Smiley me quedo con ustedes porque estamos a menos de dos kilómetros ya para el desenlace de la competencia. ¡Excelente Héctor! Pues nos quedamos ya con los últimos kilómetros de cara a la meta final. Pero hay una noticia importante, escúchelo usted y lo estará observando a través de la señal de la televisión guatemalteca. Con los problemas de Chalapud hay dos virtuales nuevos líderes de la Vuelta a Guatemala. Depende quién pase primero por la meta en Fraijanes. Puede ser el colombiano Wilmer Pérez que corre para el equipo de Cerámicas Castelli, asociación de Quetzaltenango que estaba a cuatro segundos de líder. O bien Super Mardoqueo Vázquez, cualquiera de los dos puede ser el nuevo líder de la Vuelta a Guatemala. Porque Super Mardo también está a cuatro segundos y con el pinchazo el líder se ha quedado a más de diez segundos de diferencia. Le estarían sacando seis segundos en este momento, nuevamente hay cambio en el suéter de líder, nuevamente hay cambio. Hace un momento era Dorian Monterroso, ahora puede ser para dos corredores que están en equipos guatemaltecos, aunque uno de ellos es colombiano, que es el que se acaba de escapar. Ojo porque viene Wilmer Yair, Wilmer Yair de la Asociación Castelli-Quetzaltenango. Wilmer Yair va a ser el ganador, Super Mardo va a pasar segundo y habrá nuevo líder en la Vuelta a Guatemala. Y ya es el nuevo líder porque le sacó más de un minuto, le sacó más de un minuto a Robinson Chalapud. Y el colombiano que corre para la Asociación de Quetzaltenango, el que va a levantar los brazos, es el ganador de la tercera etapa y es el nuevo líder de la Vuelta a nuestro país. Se lo dije cuando se escaparon, se lo dije, porque este tiene mejor condición de ascenso. Super Mardo es un extraordinario platista y también viene bien en descenso, pero le cuesta el ascenso. Mientras que al Colombia que corre para el equipo guatemalteco, se le facilitaban los últimos dos premios. Ojo porque ya consumieron también a Super Mardo Keo, se ha quedado Super Mardo, no resistió el embalaje. Se ha quedado unos metros atrás, así que no va a ser Mardo Keo el sublíder de la competencia. Aquí se desgranó la mazorca completamente, ya en el ingreso directamente. Aquí viene Chumil, ojo con Chumilito, porque entonces Chumil va a seguir siendo el mejor guatemalteco de la Vuelta. Sergio Giovanni Chumil del equipo de Lino One se metió a la pelea y será el segundo en esta competencia en Fraijanes. Allá aparece el número dos del equipo de Lino One y con esto se vino Sergio Chumil a ocupar la segunda posición. Y este otro corredor, este es ecuatoriano, este es del equipo Movistar Team PC. Será el tercero en ingresar entonces, es el que venía directamente en la fuga y del que habíamos hablado ya hace algunos instantes para buscar precisamente la llegada. Jimmy Montenegro es el tercero de la tercera etapa. Un colombiano, un guatemalteco y un ecuatoriano en este momento, ahí en el fondo, ojo, porque se viene la selección mexicana. México que venía con tres corredores y los tres se le escaparon a Luisito López, el del ópticas deluxe y también se le escaparon al corredor del de Corabaños que venía también tratando de hacer la lucha, pero se terminó quedando ahí al final de cuentas, no soportó Juliáncito Yaca que ahora está cruzando el punto de meta. Ahí viene entonces Mardoqueo también tratando de buscarla y hay gente del equipo del banco de Guayaquil, del Team Banco Guayaquil y gente también de Panamá, que son los que están apareciendo hasta en este momento, después de un minuto, el que hasta hoy llevaba el uniforme amarillo, el uniforme de líder de la Vuelta a Guatemala y se lo tendrá que entregar a un colombiano, pero que representa un equipo guatemalteco y que corre para el occidente del país, que mañana empezamos a visitar ese terruño, esa tierra, la tierra occidental de Guatemala. Carrera de dientes apretados, señoras y señores. ¡Hasta aquí el liderato! ¡Hasta aquí el suéter de líder! ¡Hasta aquí el mailota amarillo! Chalapu lo acaba de perder, él lo sabe en este momento que cruza por el punto de meta, un pinchazo a menos de dos kilómetros de la llegada. Le han quitado, le han arrebatado el suéter de líder al colombiano que corre para el banco de Guayaquil, Ecuador. Ahora aparece al fondo el de uniforme azul, el que es el campeón de mountain bike en Honduras, sí, Luis López, pero que corre también para un equipo guatemalteco para el óptimas de ópticas deluxe, sucumbió, no aguantó López y viene ingresando. Es uno de los hombres que está ingresando dentro de los mejores diez puestos, pero no le alcanzó al hondureño para luchar, para pelear en este asesor tan durísimo que tuvimos con montaña de primera categoría, en donde prácticamente fue lo que terminó rompiendo completamente el lote y rompió completamente la llegada a Fraijanes, municipio de Guatemala. A Luis Enrique le tocó pelear el solito contra los tres mexicanos, porque la selección de México también quería lo propio. Y mírate a los de Castelli, a los de la asociación de Xela, porque este ya la quinta rueda, ojo, van entrando trece de Castelli y asociación de Quetzaltenango, eso los va a catapultar entre los cinco mejores equipos de esta vuelta a Guatemala, porque aquí que se desgranó la mazorca, son pocos los que han entrado, ha sido muy diversa la entrada, ha sido de diferentes equipos, con lo que ya teniendo tres de Castelli, asociación de Quetzaltenango, que además ganó la etapa, con eso entonces se están metiendo como uno de los mejores equipos de la vuelta y apenas estamos en la tercera parte. Empezaron a trabajar muy bien, fue planificado, ejército de Guatemala también figura ya dentro de los que ingresan directamente a esta competencia, y ahora gente del equipo del de Corabaños que habían promovido la fuga, que habían promovido también estar en las primeras posiciones de la competencia, y pues de cierta forma terminan metiendo un grupo de corredores, para también mantenerse dentro de los principales equipos de la vuelta a Guatemala. Lo de Sergio Chumil, lo de Chumilito, lo de Sergio Giovanni, impresionante. Impresionante, ayer se metió dentro de los primeros cuatro en el cierre que tuvimos en Monjas Calapa, hablábamos con uno de los expertos del ciclismo, de los directores técnicos, y me decían, si Chumil quiere pelear por la vuelta, si Chumil quiere ser protagonista, mañana se tiene que meter al podio, mañana se tiene que meter a la pelea, y hoy se metió Chumil a pelear por los puntos y por meterse a la parte alta de la competición. Ya es segundo y sigue siendo el mejor guatemalteco, un suéter que agarró en el cierre de la segunda etapa, ingresando como los grandes, peleándole a la gente de Países Bajos, a la gente del Banco de Guayaquil, a la gente de Panamá, ahí estaba Chumilito, el mejor guatemalteco ayer, aprovechando también la doble caída que tuvo Dorian Monterroso, y entonces logró ingresar, acaba de pasar José Canastú, entonces es la tercera y cuarta rueda para el equipo de ópticas deluxe, pero ya ingresó uno más, del equipo de Cerámica Castel y Asociación de Quetzaltenango, ya ingresaron Aguilar, Guarán, Ramos, y por supuesto, Wilmar Yair Pérez, el colombiano que acaba de ganar esta etapa para el primer, es el primer equipo guatemalteco que gana una etapa en esta edición 61, considerando que primero fue para el Banco de Guayaquil, y segundo fue para la selección panameña, con esto entonces ya un equipo guatemalteco ganó una etapa a través del colombiano, Wilmar Yair Pérez, que se acaba de meter como primero en esta etapa, deshaciéndose de la marca que tenía de Super Mardoqueo, porque Mardoqueo en algún momento también intentaba ganar la etapa para Guatemala, pero no logró conseguir esa especialidad, a consecuencia de que terminamos con un doble ascenso, muy pronunciado, sobre todo el de la terracería, ahí en el sector del chocolate, porque así es como se le conoce, y entonces terminó cayendo el Super Mardo, actual campeón de la Vuelta a Guatemala. Vamos a ir a la pausa, y volvemos ya con las cifras oficiales por parte del Colegio de Comisarios.